Hola, mi nombre es Pedro Ochoa. Estoy aquí para traerte un poco de mi testimonio como persona que padeció de las drogas en tiempo pasado. Bueno, voy a comenzar. Yo dejé mi casa desde muy chico, a los 13 años. Ahorita yo tengo 34 años. Pero yo me fui para Estados Unidos a buscar un sueño, un sueño que todos buscamos en otro país. O sea, ganar un sueño de ganar grandes cantidades de dinero para ayudar a mi familia. Al principio me fue muy bien. Una familia me rescató porque yo andaba perdido. Empecé a ir a la escuela. Pero yo en el transcurso de mi adolescencia yo no tenía familia allá. Era una familia independiente que yo no conocía. Entonces ellos... Pues tuve varios problemas porque me empecé a ser rebelde. Tuve... Empecé a conocer personas que pues influenciaron en mí, o sea, dándome droga, invitándome a drogarme, a tomar, a fumar cigarros. Y desafortunadamente yo caí. Caí en las redes de la drogadicción. Empecé fumando cigarro normal, marihuana. Después eso me fue llevando a las drogas a usar más fuertes como ácidos, este... las tachas, cocaína. Entonces fue un proceso muy difícil para mí porque yo buscaba llenar... Pues quizás el no tener a mi familia conmigo, el no tener a alguien cerca. Obviamente yo sí tenía ayuda pero no era una ayuda que... No sé, no me entendían, en pocas palabras. No entendían lo que yo estaba pasando. Mi adolescencia fue muy difícil. Y pues no había personas cercanas y yo pues opté por meterme a las drogas. Y tal fue el grado de que me empecé a meter aquí. Empecé a... Tanto a consumirlas, después a venderlas para que no... No... O sea, para no pagar por ellas, para yo tener gratis la droga. Y este... Pues todo, todo me fue llevando hasta el punto que fui detenido en Estados Unidos, fui enviado a la cárcel, fui juzgado a ocho años de prisión. En ese tiempo era una ley que nada más cubrías por cuatro años. Te contaba cada día que tú estuvieras detenido por veinticuatro horas, perdón, por dos días. Entonces iba a ser una condena de nada más cuatro años. Pero para mí era muy doloroso porque yo tenía apenas diecinueve años. Y pues yo nunca había estado en prisión ni nada. Entonces sí era algo muy, muy, muy triste para mi vida. Y yo pensaba adentro de mis padres que... Yo la verdad es que me fui de mi casa. O sea, ellos no me habían visto esos años, ocho, nueve años. Nunca me vieron, nada más yo hablaba por teléfono o por medio de cartas. Entonces fue algún golpe muy fuerte para mí. Y yo sé que para mis padres también. Adentro de la cárcel yo pues quise acoplarme para no sentir tanto la carga de la condena. Y adentro yo empecé a conocer a personas que me empezaron a hablar de Dios, me empezaron a hablar de Jesús, me empezaron a invitar a pues a pláticas. Y yo las tomé porque yo sí sentía un gran vacío aparte de adentro. No tenía nadie en que me visitara. Los amigos, a todos los que yo supuestamente andaban conmigo cuando me estaban a mí yendo bien en las drogas, pues se olvidaron. No había nadie que me fuera ni siquiera a llevar pues alguna palabra de apoyo, ni siquiera dinero, alguna palabra de apoyo, de ánimo. Y yo me di cuenta ahí que cuando andas en los malos pasos, o sea, no tienes amigos, no existen más que me empecé a dar cuenta que únicamente Dios está contigo. Y por medio de esas pláticas de un pastor pues yo empecé a conocerle a Jesús, me regaló una Biblia, un Nuevo Testamento. Y yo en las noches ahí encerrado pues yo me ponía a leerlo porque no tenía gran cosa para hacer. Y llegó un momento de que yo empecé a sentir una sensibilidad en mí, o sea, sentí ahí como que todas mis cargas, toda mi tristeza, mi dolor, estaba siendo cargado por alguien que yo no me daba cuenta que era. Entonces yo fui con este pastor y le dije, oye, yo me siento, me siento, a veces he tenido muchas ganas de llorar. Le digo, yo tengo años que no lloro, que no, que, o sea, yo me creo una persona mala y no sé por qué ahora me da ganas de llorar o de hablarle a alguien de Dios. Y él únicamente, me acuerdo que volteó, se me quedó y sonrió. Me dijo, lo que pasa es que Dios está haciendo una obra en ti. Dijo, pero ahorita pues no lo vas a entender. Dijo, pero va a ser un proceso. Entonces, este, pasó el tiempo, gracias a Dios, no cumplí los cuatro años, únicamente fueron seis meses, porque después me revisaron, era mi primera caída. Este, y pues aparte pagamos un abogado, familiares, enviaron dinero de México para sacarme. Y yo me vine para acá y, este, pues me vine con todas las ganas de apoyar a jóvenes que, o sea, que yo siento que han pasado por lo mismo que yo. Muchachos jóvenes de la calle, niños. Este, entonces yo he sentido de parte de Dios que, pues es de gran apoyo, pues parte de lo que yo he vivido para ellos. O sea, yo quiero invitarte, o te digo en realidad que Dios existe y que puede cambiar tu vida. O sea, no importa en lo que estés metido, sin drogas, en brujería, lo que sea. O de parte de Dios yo sé que te puede cambiar. Y, y es comprobable porque, pues, aquí estoy yo para, para decírtelo. Este, ahorita yo estoy apoyando un centro de rehabilitación y he visto realmente el cambio en los jóvenes. Estoy muy gustoso porque ya, yo los veo desde que se internan hasta tres, cuatro meses después, veo la transformación en ellos. Veo sus caras, veo a sus familias, que, a sus papás, a sus hermanos que son, están muy contentos con el cambio. Y aparte me da gusto porque sé que Dios me está usando para algo bueno, para, para mi ciudad, para mi país. Y le doy gracias a Dios por ello. Y yo te invito a que conozcas a Jesús y que sepas, le entregues todas sus cargas a Él y Él hará posible tu, tu, tu necesidad y bendecir a tu familia y toda tu generación. Sería todo. Gracias.